Además de ser extremadamente adorables, las mascotas suelen tener algunas actitudes peculiares que siempre nos sacan una sonrisa. Esta semana, te traemos los entrañables virales pet con las mejores travesuras peludas. En el primer clip, te traemos a una mascota totalmente fuera de lo común. En un hermoso día despejado, un usuario decidió sacar a su gálago a pasear, sujetado por una correa diminuta, el pequeño mamífero no dudó en explorar una enorme granja. Esa definitivamente no es una mascota con la que te encuentras todos los días. A continuación, tenemos a la vaquita mejor cuidada de la granja. Su dueña definitivamente la quiere mucho, ya que aparentemente está acostumbrada a recibir tratamientos de spa regularmente. ¡Qué buena vida! Al descubrir que sus nutrias eran bastante sociables, este zoológico decidió implementar un mecanismo para permitir que los animalitos interactúen con los visitantes. Como podemos observar en los clips, se ven bastante felices por este nuevo cambio. Usualmente, los gatos suelen ser difíciles de entrenar por lo tercos que son. Sin embargo, este usuario logró hacerlo con toda una manada de felinos. Como si fueran perros, cada uno de ellos le da su patita cuando él se la pide. ¡Qué loco! A continuación, tenemos a un par de cachorros traviesos que fueron encontrados con las patas en la masa. Al parecer, estos lomitos son fanáticos de las frutas y su dueño cometió el error de dejar una caja llena de frutos rojos a su alcance. ¡Qué traviesos! Finalmente, tenemos a un conductor que se llevó la sorpresa de su vida al encontrar a un pequeño gatito en la carretera. Inicialmente, se detuvo para llevarse el felino a casa. Sin embargo, cuando lo recogió, descubrió que tenía muchísimos hermanos que salieron de sus escondites y se le acercaron inmediatamente. Definitivamente, no se lo esperaba. Esta ha sido nuestra nueva recopilación de los siempre esperados Virales Pet. Esperamos que te hayan enternecido y sacado más de una sonrisa.